Hey, vídeo aquí. Hola depredadores, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Hoy os vengo a hablar del virus Zika, un tema que está de actualidad y bueno, aunque yo no soy virólogo, ni médico, ni nada por el estilo, os quiero ofrecer una información básica, por si acaso queréis saber un poco por encima de qué trata este asunto, que seguramente habréis oído ya más de una vez, pues tener al menos una ligera idea. El virus Zika se trata de un flavovirus, que si no recuerdo mal quiere decir que es transmitido a través de los mosquitos o de los insectos o algo así, eso tendría que haberlo buscado mejor, culpa mía, pero bueno, es un virus transmitido por un mosquito que habita en las zonas tropicales de clima cálido y húmedo. Es de la familia del dengue, que igual os suena un poco más, y ese sí que es bastante más grave, ya que, bueno, tiene dos niveles, está el dengue fuerte, el dengue débil, no sé cómo se denomina exactamente, pero tiene dos variantes, que una puede ser incluso mortal, y la otra es jodida, pero no mata, no, habitualmente, es que estés muy jodido ya de por sí, y entonces ya, pues hasta un resfriado te puede dejar bastante baldado. La cuestión es que el flava, el flava, el zika, pues está relacionado con este tipo de virus, me voy a acercar un poquito más, no es tan peligroso, al menos en principio. El mayor problema de este virus, aparte de que produce las típicas fiebres, un poco de sangrado, sarpullido, puede tener diferentes síntomas, pero ninguno es demasiado grave, no produce la muerte, supongo que en raros casos. El problema viene en que este virus, que lleva ya un tiempo descubierto y últimamente se ha extendido casi llegando a ser pandemia, pero no tanto, ha sido varios casos, bastantes, pero no llega a extenderse por todo un continente, por ejemplo. Bien, el peligro que reside es en las mujeres embarazadas, ya os digo que los síntomas son algo de fiebre, puede que algún ligero sangrado, me refiero a un de mucosidades suele ser, oído, nariz, boca, garganta, pero lo que pasa es que en el feto puede producir, y de hecho me parece que lo produce casi siempre microcefalia, que para los que no lo sepan, es un trastorno que provoca que el niño que se está formando, niño, niña, el feto, tenga un tamaño de cabeza mucho menor de lo habitual. Esto lógicamente, aparte de problemas físicos, como es evidente, puede traer incluso problemas mentales derivados de la menor capacidad craneal, y en casos muy extremos, pues, ya sabéis, puede producir también la muerte del bebé. Así que, lo más alarmante de este virus es esa faceta suya. Hasta ahora, donde más casos ha habido ha sido en Brasil, y en las proximidades se está extendiendo un poco, pero ya en México y en diferentes países están empezando a tomar medidas para controlar lo máximo posible su expansión. Nosotros poco podemos hacer, porque no hay ninguna cura, ni tratamiento, ni vacuna. Se está trabajando en ello a toda pastilla, que es lo que se suele hacer, porque claro, ¿para qué vamos a trabajar en una vacuna de algo que no es tan grave ni está tan extendido? Pues hombre, para evitar cosas como estas. Pero bueno, es que cuesta dinero, ¿sabéis? Es el mayor problema de todas estas cosas de medicina e investigación. Y como muchas veces los que ponen el dinero es el Estado y no le apetece, pues, acabamos así. La cuestión es que, como digo, poco podemos hacer. Básicamente, la mayor manera de lucha está en la prevención. Es decir, si vais a sitios o vivís en sitios que pueden estar afectados, países que están cercanos a Brasil, no sé de geografía, lo siento mucho, no sé exactamente cuáles hay cerca, pero esos países lo único que podéis hacer es prevenir. Echaros repelente, vestir de largo, aunque sea ropa fina, pero vestir de largo para evitar el máximo posible las picaduras, usar mosquiteras en ventanas, en camas... Prevención. Es lo único que podemos hacer hasta el momento. Y en caso de tener alguno de estos síntomas, pues, lógicamente, acudir al médico y que os haga unas pruebas que creo que, para que sean definitivas, tienen que hacerse a partir del quinto día, si no recuerdo mal. Ahora bien, otro tema relacionado con esto, es que, según dicen, es posible que el virus llegue a extenderse por toda América. Y supongo que quizás por el clima, o no sé muy bien por qué, los países que estarían más exentos serían Chile y Canadá. A los que vivimos en España, en principio, no nos afecta demasiado. Pero claro, se han dado ya un par de casos en España, de gente que ha ido allí, y lógicamente, si se ha contagiado y viene aquí, pues, los casos se descubren aquí en España. Hay una pequeña posibilidad de que, a través del mosquito tigre, si no recuerdo mal, la enfermedad se extienda, pero debido al ciclo de vida de este propio mosquito, no debería de llegar a un nivel de epidemia o pandemia tan grande como está sucediendo en Sudamérica. Así que, lo mismo os digo, si sois de España, o bueno, o estáis en España y sois de aquí y vais de visita, o sea, lo que sea. Si habéis ido a Sudamérica recientemente, pues, si notáis alguno de estos síntomas, he consultado rápidamente, sobre todo si pensáis que podéis estar embarazadas, y, si vais a ir allí y lo tenéis pensado, ya sabéis, tomad todas las precauciones posibles. Por el momento, dicen que no quieren dar la alarma, pero eso siempre lo hacen. Nunca hay alarma hasta que la hay, pero bueno, parece que esta vez, además, estando en fechas invernales, como estamos aquí en España, es difícil que se extienda, ya que los mosquitos, pues, no sé si hay alguno por ahí aún con vida, igual se ha hecho un abrigo y está sobreviviendo más tiempo, o qué. Pero bueno, básicamente esa es la información que os quería dar, y no me voy a enrollar mucho más, ya que se supone que este era un vlog rápido, y espero que os haya sido útil de algún modo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, y ya sabéis, protegeos bien. Chao, depredadores.